A todas las que fui un día, gracias. A mis partes ya muertas, gracias. A mi pasado ya cumplido, gracias. A mis partes olvidadas, que dejé en lugares que ya no recuerdo, gracias. A mis partes, que alguna vez se quebraron en miles de pequeños trozos que jamás encontré de nuevo, gracias. A mis partes vacías, que alguna vez intenté llenar con distracciones, apegos y obsesiones, gracias. A mis partes frustradas y enfadadas por los deseos jamás cumplidos, gracias. A mis partes que ya no van conmigo y ya ni siquiera me hacen sentido, gracias. A mis partes que no quise ni pude abrazar, gracias. A mis partes que no se atrevieron a marcar límites por miedo a no ser aceptadas, gracias. A mis partes que no creyeron en sí mismas, gracias. Hago hoy un requiem para su despedida, agradeciendo su tránsito en mi vida, pues es a todas esas versiones de mí que agradezco tanto. Hoy despido y libero en absoluta rendición a todo lo que ya cumplió su tiempo. Es gracias a todas mis pequeñas muertes que hoy hay un nuevo espacio para la oportunidad, la vida y la creación. Gracias vida, gracias muerte por danzar armoniosamente ante mí. Hoy celebro la vida y canto fuerte ante este nuevo nacimiento. Y a mis partes ya muertas las abrazo, las amo, las honro, agradezco y despido, pues fueron lo que mejor pude hacer por mí en aquel momento y lugar. Por lo tanto, no las critico, sino que les rindo todos mis honores. Es por ello que hoy, más que nunca, siento que puedo volver a nacer. Y como la primera vez, renazco, desnuda y sin corazas. Ya no son necesarias. Por lo que doy una nueva bienvenida a la autenticidad en toda su luz. Y desde esa ingenuidad, me permito nuevamente abrazar la vida. Hoy, más fuerte que antes, para dar mi primer aliento vital en este nacimiento. Querida y amada versión antigua, ya cumpliste tu rol. Gracias, gracias, gracias.